La portación de armas de manera ilegal en Cancún se está convirtiendo en un auténtico problema casi todos los días. En filtros policíacos, personas sospechosas son detectadas con armas de fuego de distintos calibres y cartuchos útiles. Esta mañana detuvieron un hombre de 23 años y a una menor de edad por esas causas. Un reporte en la región 236 al 911 sobre dos personas armadas a bordo de un vehículo Chevy con placas USR 722C permitió interceptar al vehículo y al momento de la revisión encontraron un arma de fuego por lo que las dos personas fueron detenidas. La portación sin licencia y el tráfico de armas es un problema que azota Cancún cada vez peor. ¡Suscríbete al canal!